A la mañana querés escuchar buena música. A la mañana necesitas informarte. A la mañana querés un programa que te acompañe para empezar el día. A la mañana, Maru Ortiz va a estar en TDR Magazine. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, TDR Magazine. Por FM Tiempo, 91.5 Trelew y 99.1 Puerto Madryn.